Atención, yo creo que Pablo Casado tiene un problema y es el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Si preguntásemos a los afiliados del Partido Popular de toda España o a los votantes quién preferiría que se presentase por el Partido Popular, si Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado, en un porcentaje altísimo dirán Isabel Díaz Ayuso. Sí, pero eso es un juego muy entretenido para nosotros los periodistas, pero no a lugar, teniendo en cuenta que nadie discute que el candidato del PP para las próximas generales es Pablo Casado, igual que la candidata del PP para las próximas autonómicas de Madrid es Isabel Díaz Ayuso. Si después de dentro de dos años alguno de ellos no hubiera conseguido sus objetivos y resultados, ya veríamos qué pasa, pero hasta entonces yo creo que era indiscutible ambos nombres. Bueno, lo que está claro es que las encuestas, todas las encuestas, la semana pasada salieron en torno a seis, todas ellas más o menos apuntan a que el PSOE podría ganar un porcentaje de voto y que habría prácticamente un empate entre Pablo Casado y Pedro Sánchez en diputados. Esa es la realidad, y la realidad también es que Vox está fortísimo, como hay un ascenso enorme de Vox en el conjunto de España. Habrá que ver qué pasa en las elecciones de Castilla y León. He visto la encuesta, pero también es verdad que ayer, por ejemplo, un medio especializado como Electomanía, que suele con sus electopaneles acertar bastante, decía que el Partido Popular y Vox, la suma de ambos, solo superarían en uno la mayoría absoluta. Es decir, que el Partido Popular necesitaría Vox. Pero esto no se preocupe porque Alberto Garzón lo arregla la próxima semana. Dice alguna barbaridad que acaba de hundir a la izquierda del todo. Pero tampoco tengo claro yo que el tema, vamos, no estoy seguro, pero no creo que las declaraciones de Alberto Garzón y el tema de la carne estén favoreciendo al Partido Popular. Pues yo creo que están perjudicando mucho a la izquierda. ¡Gracias!